Tengo ya en la línea a nuestro corresponsal desde la Ciudad de México, Gerardo Mendoza, que está en los foros de Televisa. Jera, ¿con quién estás? Hola, ¿cómo están? Pues fíjate que aquí me van a pasar, estoy con parte del elenco de Amorcito Corazón, que ya casi entra a su recta final. Sí. Y ahorita ya me van a traer aquí de los camerinos a África Sala. Perfecto, la tienes ahí entonces porque ya casi estamos hablando de despedirnos, pero vamos a alargar un poquito para poderla entrevistar. Sí, aquí te la comunico ya, ahí te la paso. Perfecto, gracias. A ver. Hola. África, ¿cómo estás? Un saludo desde Chihuahua, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Les mando muchos besos a todos por allá. Cuéntame, ¿estás en la recta final de Amorcito Corazón? ¿Cómo haces tu balance de esta telenovela? ¿Cómo te sentiste de principio a fin? Ay, pues la verdad, feliz de la vida. Ahorita ya tengo sentimientos encontrados. Sí quiere uno acabar por el cansancio, pero también nos la pasamos muy bien, nos fue muy bien. Entonces, siempre da un poquito de tristeza. Claro, y finalmente pues yo sé que te encariñaste con todos sus compañeros desde el lector, con todos sus compañeros actores, con la producción. Sí, la verdad, nos llevamos súper bien. Yo les contaba que llevamos un año, es bastante, y no lo sentimos, porque nos llevamos bien, porque trabajamos a gusto. Cuando es así, ni sientes el tiempo, se te va rapidísimo. Entonces, la verdad, sí, 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 tengo sentimientos así de, ay, los voy a extrañar muchísimo. ¿Y qué viene después de la telenovela? ¿Un descanso? Pues mira, no sé, o sea, tengo planeado descansar, pero no sé, no sé, como hay varias cosas en puerta, todavía nada seguro, pero pues no sé, a ver qué me depara el destino. Perfecto, pues estaremos viéndote ya en esta etapa final. ¿Terminan en junio? ¿En qué día? Junio, y no sé exactamente qué día, ¿eh? Sí. Pero en junio es más o menos. Perfecto, y ya estás terminando de grabar las escenas, las últimas escenas. Sí, pues todavía dos semanitas nos quedan para terminar de grabar. Perfecto, pues esperamos verte muy pronto acá en teatro o en alguna otra cosa, aquí en Chihuahua, te mandamos un beso grande. Ya verán que sí, pronto estaremos por allá, y les mando muchos besos, gracias a todos. Gracias, África, besos. Besos, bye, bye. Bye, bye. Ahí está África Zavala, completamente en vivo, a ver si tenemos... ¿Qué onda, Jara? Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, te decía que estaba platicando con África, que bueno, ya están en la recta final. Tuviste también la oportunidad de platicar, que luego lo vamos a escuchar con Elizabeth Álvarez, ¿verdad? Sí, con Elizabeth Álvarez el día viernes, que también nos invitaron ahí a una grabación de los capítulos ya finales. Sí.